bienvenidos sean todos ustedes a una edición más de Hablemos de Fútbol. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, alguien que me pidieron mucho por ser una persona, un comentarista objetivo, autocrítico, realista, el señor comentarista costarricense David Solís. Muchísimas gracias David por aceptar la invitación. Muchas gracias, la verdad, bastante sorprendido de que tanta gente haya pedido que que estuviera acá, pero la verdad feliz y y bueno, a ver si podemos complacer a toda la gente que quería la entrevista. Bastante, bastante gente David. Yo ya había visto tu contenido, pero este como comentábamos ahorita, aquí es más de que le gusta que busque ese ese comentarista polémico, ese que genera, ¿No? La morbosidad, la locura, pero también hay que decirlo, este también me pidieron mucho que buscar una entrevista contigo precisamente por lo profesional que eres. Genial, más bien muchas gracias que me vean así, ese es el el objetivo con mi canal y y si así lo ven, yo complacido. Perfecto, perfecto David. Bueno, antes que nada, morros, morras, es todo para ustedes, aquí no se busca este faltar el respeto del señor, insultarlo, humillarlo, no, para nada, esto es una entrevista, una plática, más que nada, ya si en en el camino de esta nos lleva a esa a ese debate o a esa polémica, con respeto, bienvenido sea, pero mientras tanto, aquí no se le va a faltar el respeto absolutamente a nadie. Bien, David, este, vamos a hablar un poco de de la selección de Costa Rica y de México, ¿Te parece? Bien, a la Copa Oro, ¿Qué es lo que se espera de la selección de Costa Rica después de lo que sucedió en Qatar? Pues, ya es complicado, yo diría que Costa Rica tiene mucho tiempo de estar esperando una reforma de futbolistas, que ya con el tiempo ha terminado siendo forzada, y poco a poco algunos ya han ido saliendo, ya ahora habrá Jan Ruiz que se fue y se va renovando, pero como a duras penas, como que Costa Rica entiende que muchas, es más, la clasificación ahora a Qatar fue gracias también a la vieja guardia y mucha que se intentó cambiar, no funcionó, y recurrimos otra vez a estos viejos, y fue lo que funcionó, pero yo creo que Costa Rica ahora lo que tiene que aspirar, y en estos torneos, que es donde se puede medir con las elecciones directas, con los rivales directos, es a renovar, porque aspirar al título, para nada, o sea, yo creo que Costa Rica ha tenido mejores épocas para aspirar al título, ha habido muy pocas veces en las que yo diría que Costa Rica como haya llegado a Copa Oro siendo candidato, contadas con la mano, y esta evidentemente no es una, yo diría que más bien es una de las veces que llega peor, entonces, de resultados, se espera muy poco, y yo diría que es más de probar a ver que otros futbolistas, ya nuevos, más jóvenes, podrían funcionar, pero muy, muy poco, porque Costa Rica está en un camino un poco perdido, y la federación, que es un caos, no sé, son muchas cosas que no están nada claras, y no sé, de esperar, yo creo que no se espera prácticamente nada, es ver qué, qué sale de esto. Ahorita que menciona la federación, me lleva a esto a la siguiente pregunta, qué es, qué es lo que ha pasado con el fútbol costarricense, se estancó después de lo de Brasil 2014, se, se cortó un proceso, porque Costa Rica lleva un proceso bien con los, con los jóvenes, y creo que se, se corta, se quedan con lo de Brasil, y dejan, ¿no?, de promover ya al, al, al talento joven que venía por ahí, y lo quieren recuperar, este camino ya para, para Catar, con Joe Wilson Bene, con Brandon Aguilera, este, pero, ¿qué, qué tanto ha influido la federación para que el fútbol costarricense, hablando en selección, se haya estancado tanto? No, un montón ha influido, porque la gestión que, que ha tenido esta federación, ahora no tengo el dato, pero hace poco lo estaban comentando mucho en Costa Rica, de, hablando de todas las categorías, y de todos los deportes, y de masculino y femenino, de los últimos, no sé cuántas clasificaciones, Costa Rica tiene tres, o cuatro, o cinco, es desastroso, y, y yo creo que en parte, tal vez fue una desgracia lo que pasó en Brasil, porque no sé si eso distrajo mucho el proceso que venía de abajo, como que llegamos aquí, y nos quedamos con que llegamos a cuartos de final, y que teníamos esta generación de futbolistas muy buena, y se sostuvo durante tanto tiempo, esto mismo que te estaba comentando, se sostuvo tanto tiempo que esta selección fuera la que comandara el equipo, que se les olvidó que tenían que ir abajo, regenerando un poco el fútbol, sacando futbolistas nuevos, y, y la federación no, no supo cómo hacerlo, o sea, ha sido un caos, ha habido cambios de entrenadores de sub-20, sub-17, no había una gerencia deportiva hasta hace muy poco, los procesos eran nulos, no sé, ha habido tanto caos que esta, esta gestión, que bueno, estaba Eduardo Lee, cuando fuimos a Brasil, se cambió ahora con, con Villalobos, y Villalobos ha sido un desastre completo, ahora, por dicha, parece que ya no, no va a renovar el, el periodo, y que se va a dar una nueva gestión, esperemos que eso traiga un poco de, de, de volver a esas bases que se tuvieron durante mucho tiempo, porque Costa Rica, o sea, tiene un rumbo perdido desde hace mucho, mucho tiempo. Es lo que te iba a comentar, a raíz de la gestión de Rodolfo Villalobos, yo creo que el fútbol tico se vino abajo, le dieron muy parecido a, a la federación mexicana, en el sentido de que empezaron a dar más prioridad a lo que es lo económico, ¿no? Al dinero, a la plata. Este, David, hay un rumor, te voy a ser sincero, yo lo vi por ahí en una página de, este, en Facebook centroamericana, hay un rumor, no sé si tú tengas el dato ahí, de que Keylor Navas aceptó ir a la Copa Oro, ¿qué tan cierto es eso, David? Si es que sabes el mitote por ahí. No tengo ni la menor idea, no sé dónde lo viste, porque yo no tengo la menor idea, ese es todo un tema que, que ya, ese sí, también en mi canal ha salido mucho, ha salido mucho esta polémica, porque Keylor, no sé cuándo fue la última vez que estuvo una Copa Oro, y no sé, ojalá, porque yo la verdad, que al menos tenga una última participación en Copa Oro, pero aquí casi que lo no, no ahora, sino siempre que ya llega una Copa Oro, se da por descontado que Keylor no va a estar, entonces no tengo la menor idea si va a estar o no, sé, lo único que sé es que Suárez, no sé si en este momento ya pasó, vino a Europa a reunirse con Keylor a ver si, si está dispuesto a ir, y eso es todo lo que sé, entonces, ojalá que esté, pero si no está, tampoco me extrañaría, o sea, es que ya es lo normal. Sí, el 2011 fue la última Copa Oro en la que asistió Keylor Navas, ya de ahí, pues ha sido una serie de que me lesioné, ya creo que la última dijo abiertamente, ¿no? Que no, que no iba a ir. Pero por ahí, por ahí anduvo, sí, algo así. Ha habido mucha polémica, de hecho, últimamente se ha visto mucho en la prensa de Costa Rica, ahora sí, ya molestos, ya enojados, ya indignados, ya criticando fuertemente la no asistencia de Keylor Navas, este, y no solamente a Copa Oro, ¿no? Sino también a partidos amistosos por ahí. Sí, sí, no, yo, o sea, yo mismo soy uno que lo he defendido mucho en ese sentido, porque ha habido veces que yo lo he visto justificado, yo digo, ok, Costa Rica no tiene con qué pelear Copa Oro, nada van a ir a hacer, y allá está peleando el puesto en el Real Madrid, o lo está peleando en el PSG, ha habido situaciones puntuales en las que al menos yo, no es que se justifique del todo, pero al menos entiende, pero si ha habido otras en las que ya empieza a ser como casi ridículo el tema de que no venga, bueno, vaya, pero no sé, en esta es una a la que yo creería que no tiene justificación a menos de que se termine lesionando, pero yo creo que esta es una de las que él tiene que ir, o si, si quiere ya terminar bien y en paz con la afición, con las, con los periodistas, con todos, creo que esta es la oportunidad que tiene, para al menos decir, tranquilos, yo sigo, porque yo no tengo, o sea, dudas de que él quiera a Costa Rica, yo no tengo ninguna, pero entiendo que él es más un desprecio al torneo, que un desprecio al país. Sí, de hecho, fíjate, yo comenté hace unos meses atrás, yo dije, que ahí lo nada va a ir a la Copa Oro, a esta sí va a ir, primero para calmar precisamente a las aguas que hay ahorita en Costa Rica, con el aficionado, con la prensa, y otra más, que es un, creo yo, que es la más importante, ya que Leonadas está en su recta final, ¿no? Este, ya el parece, además, ya anunció que lo va a poner en transferencia, y yo creo que la Copa Oro le puede servir a él, este, comprobarse, ¿no?, de que todavía tiene, tiene la calidad, tiene el talento suficiente, ya sea para mantenerse en Europa, o buscar algún equipo bueno, ya sea en la Liga Mexicana, o el AMNS, que le pague bien su, su ficha, así que cuando yo vi la noticia, dije, ah, chingas, sí la atiné, dije, nunca la atiné o nada, ahora, ahora sí la, sí la atiné, pero bien, este, David, tu opinión, ahora con la selección mexicana, que también, eh, no porque el hecho de que esté diciendo, ah, Costa Rica anda a trabajar, la selección mexicana está para el perro en estos momentos, tenemos nuevo director técnico, este, no se han visto buenos resultados, pero igual el técnico apenas va empezando, yo creo que le van a, lo van a empezar a medir ya con la Copa Oro, pero qué es, cuál es tu opinión con el estado actual de la selección mexicana? Bueno, evidentemente complicado, yo creo que lo que vimos en, en Qatar, no sé si era lo que se estaba esperando por allá, yo al menos, tal vez esperaba un poco más, aunque igual, y esto yo siempre lo he dicho, en, en las eliminatorias habló mucho de que México no puede ni ganar en Centroamérica, o no puede ganarle ni a Canadá, ni nada, como va a ir a competir al Mundial, y para mí esa no es una vara de medir tan válida, porque México ha tenido, no sé, el mismo Brasil 2014, México entró por repechaje y terminó igual compitiendo casi metiéndose en, en cuartos, entonces tampoco es la vara para medirlo, pero bueno, yo creo que sí, México ha tenido al menos mucho más potencial de lo que ha terminado mostrando, más en esta selección, porque hace poco, no sé, los futbolistas yo estuve viendo, no sé, Antuna o Alexis, toda esta camada de jóvenes que estuvieron, incluso ahora los que estuvieron en las Olimpiadas, se está esperando bastante más, y no sé cómo no han terminado concretarlo en mayores, lo que pasa es que México tiene una ventaja de que estas soluciones las puede dar muy rápido, o sea, México puede solucionar muy rápido, temporadas o años malos, porque tiene mucho material, y si alguno falla, tiene 15 más detrás en cada una de las posiciones, que tal vez en cierta temporada mejoren, entonces, mi opinión con México es que, evidentemente, tienen que cambiar muchas cosas, pero tantas alarmas, y esto todo se hace también por la misma polémica que le gusta a la gente, a los periodistas, pero México tiene con qué solucionarlo en un año, o sea, perfectamente México se centra en que tiene que mejorar la selección, y en un año ya está compitiendo al máximo nivel, entonces, yo creo que a veces hay mucho alarmismo, y se puede tomar con más calma para los aficionados, evidentemente, los que estén dirigiendo el fútbol mexicano, si tienen que actuar inmediatamente. Sí, sí, desgraciadamente lo que ha sucedido, no está de más, no que te diga, obviamente hay, hay jugadores mexicanos, soy alguien que ha criticado mucho la selección, jugadores, este, por ahí me he ganado los retractores también, gente que, que he caído mal aquí en México por la forma tan directa que puedo llegar a ser, pero creo que ahorita el problema va, este, en lo mental del jugador joven mexicano, de la mano, con la federación mexicana que le ha dado mucha importancia, más a lo, al dinero que va a entrar, ellos son de la idea de que prefiero ganar, a ver cómo está mi selección, igual a los mexicanos lo van a seguir, es un producto que van a seguir consumiendo, la selección mexicana es el producto que más consume, no el vaya, pues el mexicano, entonces yo creo que ahorita está, tenemos el problema más en lo fundamental, el joven mexicano se enfoca más, no en producir un buen juego, sino en producir más dinero, y eso hace que nuestro fútbol se haya trabado y sumado con las tonterías que tenemos, por ejemplo, en la Liga Mexicana, este, no sé si sabes que tenemos un, un repechaje pedorro, un, algo que es de que nos dé vergüenza, o sea, no sé si viste, no, Santos, en treceavo lugar, que este, calificó a la Liguilla, por Dios, entonces, es una cosa que nos está pegando muy duro hoy en día, este, nuestro fútbol. Pero no, no, no creas, ese tema del, del dinero, de querer generar más plata, es algo muy recurrente en toda la región, yo creo, una cosa que no es que le ha hecho mucho daño a la, a CONCACAF, pero la MLS ha tragado mucho del potencial joven de Centroamérica, incluso de México y de los propios Estados Unidos, porque ofrecen mejores salarios que los equipos, digamos, trampolín que hay en Europa, entonces muchos prefieren irse a la MLS, saben que ahí se resuelve el resto de su vida, en lugar de ir a, o sea, aquí al Brujas, aquí, o a la Liga de Países Bajos, que eventualmente les podría dar el salto a la Premier, o a la Liga Española, entonces, creo que eso es un malo, en México pasa esto, que en México, la Liga MX tiene salarios muy competitivos, y por eso cuesta mucho que los futbolistas de México salgan y vengan a Europa, porque tienen que rebajarse el salario, y la única, o sea, hay que ser muy claro, la única razón por la cual quisieran salir de ahí, es porque tengan la mentalidad de querer crecer futbolísticamente, y de querer meterse en un equipo grande, porque si es por capacidad económica, evidentemente se va a quedar allá, y yo es algo que lo entiendo mucho, porque al final es la vida de ellos, y si creen que van a llegar a Europa, y no están tan fuertes, y no se tienen tanta fe, de que no vayan a dar el salto a un equipo más grande, prefieren resolverse la vida, yo lo entiendo, pero sí, se hacen falta futbolistas que tengan esa mentalidad competitiva de voy a llegar a un equipo grande, y por eso me voy a Europa, aunque tenga que rebajarme el salario. Trato de entender, de verdad, y lo he dicho varias veces, yo trato de entender al jugador que obviamente tienen que asegurar su futuro, si hay familia, si hay hijos, y todo eso, al fin de cuentas, el fútbol, pues es un trabajo, no para ellos, y es un trabajo que se te va a acabar al futbolista de campo, o sea, a los 34, 35 años prácticamente ya esto se está acabando, trato de entender esa parte, pero también digo, y dónde está el hambre, ¿no? De realmente querer hacer bien las cosas fuera también. Ok, puedo sacrificar parte de mi nómina, pero intentar hacer bien las cosas. Tenemos el caso de Rodolfo Pizarro, que era un jugador muy, muy talentoso que teníamos aquí, que todos damos por hecho que él iba a brincar a Europa, pero no, el señor realmente, y estamos hablando de alguien que ni casado estaba, ¿no? Que nada, que la familia, que los animales, él interesó lo que era el dinero, y todos te digo, damos por hecho que él iba a brincar a Europa, y no fue así. Es más, te voy a ser sincero, no sé dónde está ahorita. Ya te iba a preguntar, porque la última vez que supe estaba en Miami, creo. En Miami, regresó a Monterrey, y después ya no sé. Sinceramente no sé dónde está ahorita Rodolfo. Yo tampoco, más bien te iba a preguntar, sí, no hay idea, pero sí, yo, es complicado, porque muchas veces el fútbol, por lo que es y porque se necesita muy poco, bueno, evidentemente se necesita talento, pero por necesitarse solamente eso, para hacerse muy grande en el fútbol, pues termina siendo algo de personas que tal vez no tienen esa ambición, y nada más ven en el fútbol la forma de resolverse la vida. Entonces, ahí es donde yo entiendo que haya futbolistas así, pero también es parte de la mentalidad de toda la estructura, ya sea en México, o en Honduras, o en el Panamá, o donde sea, de que desde pequeños se les empiece a meter ese hambre de, ok, sí, esta es la forma de resolverse la vida, pero también nosotros aquí queremos que compitan, que lleguen largo, que posicionen ya no solamente su propia marca como futbolistas, sino al país afuera, entonces, sí entiendo, yo entiendo los dos lados, es que es muy complicado por esa parte de resolverse ellos la vida, no lo puedo criticar, eso es mi punto, yo no lo critico, critico más todo el sistema de los países, de meterles esa mentalidad de el hambre competitiva de que están jóvenes. Ahora otra cosa, que se me está pasando también, hay jugadores que sí han querido irse a Europa, y les, sin importar, no sacrificar parte de su nómina, pero aquí vienen también ya los dueños de los equipos, que quieren vender al mexicano como si fuera brasileño, fuera argentino, fuera una figura, fuera un crack, de 10 millones de dólares para arriba, no, tampoco, tampoco, eso también ha frenado mucho aquí, aquí no entiendo, y uno como aficionado, no entendemos por qué los dueños, este, están truncando, están trabando de alguna manera que el jugador joven que quiere salir a Europa, los están poniendo, bueno, te lo vendo, pero ya metió dos goles, ya dio tres túneles, y una asistencia, te lo vendo a seis millones de dólares, por Dios, tampoco, porque también te digo hay mexicanos, hay un jugador de este, de Pachuca, Luis Chávez, este que anotó uno de los, un gol muy bueno, en la que quiere salir a Europa, y no lo dejan salir, precisamente lo mismo, la carta la están poniendo muy alta, ¿no? Sí, también les falta ambición, porque por medio de cláusulas, ellos fácil, o sea, si ven que el jugador tiene capacidad para no solamente venderlo, sino que después siga dando saltos a otros equipos, le meten cláusulas de, de que, de ventas en el futuro, y les va a seguir generando incluso más de lo que les podría generar en una sola venta, pero sí, o sea, ahí eso, o les falta confianza en sus propios, propios futbolistas, o falta ambición de, de ventas, pero, o sea, también evidentemente, hay un doble, un doble problema, porque eso que decir, los que quieren irse, no los dejan, los que se pueden ir, se van a, a la MLS por plata, o se van a algún otro lado por plata, a Arabia, o a China, o a cualquier lado, y, y, y toda la salida de futbolistas está siendo como una doble pared, que no deja que crezca, ni en México, ni en ningún lado, como te digo, o sea, eso pasa en todos lados. Hay una pregunta que le he hecho a todos los que he entrevistado, yo sé que eres alguien muy objetivo, me lo estás demostrando, además te digo, ya había visto bastante contenido tuyo, pero creo que, ok, no hables tanto con el corazón, sino como profesional, porque hasta, hasta Alex Mazón, el mejor conocido como el Rancio, se le hicimos. A ver, David, el Real Madrid de las tres Champions seguidas, sin Cristiano Ronaldo, ¿las hubiera ganado? Sin Cristiano, a ver si me acuerdo, pero creo que, pensaría que de las tres, tal vez una o dos no las hubiera ganado. Fue, fue factor clave, en la, en la segunda, creo, cuando fueron bicampeones, me parece que fue súper clave, en la tercera, más o menos, y en es que, a ver, es muy complicado hablar de lo hubiera, pero, pero sí, o sea, si jala, evidentemente jala, o sea, Cristiano jala. Ok, ahora, esa misma tres Champions del Real Madrid, sin Keylor Navas, ¿las hubiera ganado? Probablemente, sí, yo creo que no, no lo atacaron tanto, o el mismo balance, lo mismo que estamos hablando de Cristiano, si al Madrid le metían tres, fácil, metía cuatro, metía cinco, entonces, no, a ver, hubo una, en la que Keylor creo que le metieron solo tres goles, también creo que fue la segunda, en la que fueron bicampeones, no me acuerdo, y también, no sé, la misma semifinal de la tercera, cuando fue contra el Bayern, que metió un partidazo en semifinales, y gracias a él, por ejemplo, en ese partido, ahí sí, gracias a él, terminan clasificando, porque si no les meten cuatro o cinco, pero han sido cosas puntuales, creería que tal vez una no lo hubieran ganado, no sé, pero tampoco fue fundamental, ahí también hablando de lo que, y esto siempre lo he dicho, no es por ni Keylor, ni por Cristiano, ni por nadie, es todo el equipo, podemos quitar a un jugador que igual, ese equipo funcionaba tanto, que con cualquier otro podía funcionar, tal vez no exactamente igual, pero no era una cadencia completa, si le quitábamos alguna de las piezas, porque funcionaba muy bien, pero no sé, no me gusta tanto hablar de Luguiera, pero, no sé, por ahí va, ese Real Madrid, yo creo que tenía una de las mejores medias, ¿no? En aquel momento, en el mundo, ¿no? Cross, Madrid, Casemiro, por ahí, yo siempre he dicho que ese Real Madrid se lo deben, cierto, aportación de cada uno, ¿no? Cada quien dio lo suyo ahí, pero esa media era brutal, esa media no la vamos a volver a ver, yo creo, en muchísimo tiempo. Bien, este, Moro, vamos a pasar a lo que son las, algunas de las preguntas, me dejaron muchas preguntas, este, todas, la gran me habría enfocadas prácticamente con lo mismo, ¿no? Sobre la prensa, aficionados, el odio hacia México, ya, no vamos a quedar con unas cuantas nada más, este, les mitoteo el señor David, ahorita se encuentra él en España, ¿no? Está, está estudiando por allá, entonces, ya es tarde para él, digo, para no quitarle mucho tiempo, porque aquí son las, aquí estamos a las doce, entonces ya el señor por allá van a ser a las nueve de la noche. Bien, David, unas preguntas rápido, nada más, que nos dejaron aquí algunos suscriptores. Israel Santiago Vázquez, pregunta seria, dice, ¿por qué el periodismo es su país? Solo habla del dos mil catorce, del Aztecaso, y de Navas. En cada momento e instante lo mencionan para según humillar. Bueno, ahí yo creo que va bastante en línea de lo que te dije antes, de que los mismos federativos, la mentalidad se quedó estancada, tuvimos este logro y se les olvidó todo lo demás. Y también, en cierta medida, me parece lógico que cuando uno alcanza un logro así, pues evidentemente lo sigue recordando durante mucho tiempo, pero, pero también es parte de por qué es con lo que podemos competir, por qué es con lo que se puede hablar, porque si nos podemos hablar del, de la misma, no sé, de clasificaciones a mundial, evidentemente México tiene más, si nos podemos hablar de Copa Oro, ni hablar cualquier otra cosa, es evidente que el fútbol mexicano en logros puntuales está mucho más arriba. Entonces, cuando hay un logro o un tema puntual en el que es mejor, o se tiene algo así, pues evidentemente se resalta y es de lo que más se habla, que si me pones a mí a discutir, a mí porque tampoco me gusta mucho entrar en polémicas y así, pero yo no lo mencionaría porque sé que cualquier, o sea, yo puedo decirlo de Brasil 2014, y como te digo, cualquier aficionado mexicano puede salir con Copas Oro, con mundiales, con ganas a campeonas del mundo, con mil cosas más que no se comparan, pero evidentemente cuando un país no tiene tantos logros o tantas presencias mundiales en las que se haya sido reconocido, de ahí tiran para hablar de esos pequeños logros, pero como te digo, al final es por entrar en polémicas y porque a gente le gusta pelear y todo eso, pero estoy seguro que hasta el más fiebre de Costa Rica tiene claro que estamos en inferioridad, o sea, es que seguir sacando eso no quita ninguna inferioridad. Bien, bien David. Gaspar Durán, ¿cuál es el once ideal de CONCACAF que te haya tocado ver jugar, David? A ver, pensar en el once ahora, no sé si tiraría el once porque estoy seguro que me dejaría alguien por fuera, alguno muy obvio y prefiero no tirarme, pero te puedo hablar de futbolistas que yo haya visto, me encanta Donovan, siempre me encantó, no sé por qué, es como una de mis percepciones de cuando estaba muy pequeño, ver futbolistas y veía Donovan, no sé por qué, Jared Borghetti, uno que no sé qué piensa la gente allá, pero Chicharito, a mí Chicharito me encanta, entonces yo pondría Chicharito, a mí siempre me encantó y también casualmente fue jugando en varios de mis equipos, entonces también le agarré un cariño diferente a Chicharito. No sé, desde Costa Rica yo metería a One Shop, a Tuma Martínez, a Keylor, el otro que me entiendo, o sea, es que por lo que he visto, Keylor, no sé, en quién más, en medio campo, Gerardo Torrado, yo lo metería, a Rafa Márquez, definitivamente lo metería, a quién más que haya estado ahí, Brian Ruiz entra en discusión, no sé si lo metería, pero creo que sí entra en discusión, quién más, estoy pensando incluso en México para hablarles de allá, pero no acuerdo qué otro, es que por eso te digo, si me pongo a hablar así como de recuerdos, estoy seguro que voy a dejar por fuera alguno muy obvio y me lo van a sacar en cara, pero no sé, esos, como te digo, son los que se me vienen más a la cabeza de ahí, Suazo, en Honduras, el Pescado Ruiz, en Guatemala, son los que se me vienen a la cabeza. David, una pregunta, ya sé quién tú y yo, ¿no? Ahorita como que dudases con lo de Brian Ruiz, yo Brian Ruiz siempre lo he puesto como el mejor jugador de Costa Rica, hablando de campo, ¿no? No, ya, ya de portero, ya, ya sería otro, otro tema por ahí, pero yo Brian Ruiz lo tengo como el jugador más talentoso que ha sido Costa Rica, porque ahorita fue tu duda de que. No, 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 la duda es por, por, porque como la pregunta era un once, no sé si, si me puedo pensar en cómo podría acomodar a todo el equipo, no sé si lo tendría como mi top dos o top tres, de hecho yo creo que hace mucho hice un video y lo puse en mi once ideal de la historia con Kaká, creo, no acuerdo, pero la duda es por esa, porque fácil puedo pensar en que está atorrado en medio campo, podría bajar a Donovan, no sé, entonces en la combinación, tal vez no sé si lo pondría, pero sí, sí, Brian Ruiz, creo que sí, sí es el mejor futbolista a campo en la historia de Costa Rica. Sí, fíjate, yo soy mexicano, yo te puedo decir que Brian Ruiz está pero muy, muy por encima del torrado, es un juego que me le ha gustado mucho, a mí me ha gustado mucho verlo aquí en la liga mexicana, no sé si le hubiera alcanzado después de Brasil llegar a un equipo grande, pero si uno de media tabla por ello, creo que hubiera jugado. Yo creo que en lugar de, en lugar de haberse ido a Santos a Brasil, que es un desastre, se hubiera ido a, a la liga MX y le hubiera ido mejor. Sí, claro. Se equivocó, se equivocó, se equivocó. Creo que se fue a lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Se fue más por el lado económico que por ahí. José R. Valadez, ¿por qué el tico dice que el penotipo del futbolista costarricense es superior a todos? Yo los veo igual, con dos piernas, dos brazos, una cabeza. ¿Por qué mencionan que tienen más talento y por momento no tienen jugadoras que destacan en Europa o la MLS? No sé dónde lo habrán leído, porque nunca he escuchado como hablar de que específicamente el biotipo de alguno de los futbolistas sea mejor. Si lo dicen, no sé dónde lo sacan, porque no, más bien pienso que estamos en desventaja con otros países, que hay futbolistas mucho más fuertes. En Costa Rica siempre ha habido un problema de que, el mismo Brian Ruiz, por ejemplo, para dar un caso concreto, salen de Costa Rica muy delgaditos, muy escuetos, y en Europa es que ya los hacen toros. Hay otros futbolistas de la región que ya salen al menos con ese físico formado completamente. Entonces, no sé de dónde lo habrán sacado, porque yo más bien pienso lo contrario. De hecho, yo he reaccionado, David, a eso. Sí, uno de los que dijo eso fue Ronald González, siendo director técnico de la selección de Costa Rica. Siendo director técnico, fue un... Y que conste, no sé si es de la genética del país, porque tampoco creo que influya tanto, es más de la formación. Creo que en Costa Rica hay un problema de esa formación de física, los futbolistas, o sea, es todo un problema. Pero hablar como específicamente de... O sea, ya podemos hablar de talento y eso es otra cosa que tampoco creo que es algo muy subjetivo, pero de biotipo, yo más bien siempre he pensado que estamos en desventaja. Sí. Ya por irsemente voy a pasar esos videos para que lo lleguen. Rona González fue uno y fue otro que no recuerdo cómo se llama este amigo. Yo le puse el señor Smithers, sale en fútbol por dentro. Él lo dijo y el tono con el que lo dijo, de hecho, ¿sabes con quién está hablando? No hace mucho falleció un portero costarricense. Creo que ya estaba en el retiro. Vargas. Vargas, Vargas. Que él muy objetivo, de hecho lo corrigió, le dijo, oye, pues cómo te pones a hablar y decir eso. Eso no es cierto. Todo te lo voy a pasar ahí por esa. Dale, sí, pero no, no. Gustavo Meléndez, ¿qué piensa si le habría ido mejor en el Mundial a Costa Rica si hubieran contratado a Nacho Ambriz en lugar de Luis Fernando Suárez? Bueno, aquí lo primero tiraría lo que te dije antes, hablar de qué hubiera pasado. Puedo poner a pensar qué hubiera pasado si contratamos a Ancelotti. Pero, no sé, a mí Suárez, porque no, no, o sea, si conozco el trabajo a Ancelotti, no sé cómo hubiera sido en una selección y cómo hubiera reaccionado distinto a cómo reaccionó Suárez. Yo a Suárez, nunca me gustó el nombramiento a Suárez, la verdad fue que nunca me gustó. Le di el beneficio a la duda de que me dejara callado clasificando al Mundial y a lo largo de toda la eliminatoria yo creí que no iba a pasar. Al final fue que se dieron muchas circunstancias por las cuales entramos y muy gustos y ya después todo lo que ha pasado últimamente no me ha gustado para nada. Entonces, pues, por tirar de que no me gusta a Suárez, pensaría que con Ambrito lo ando subiendo mejor nada más por el resentimiento que le tengo a Suárez, pero pero no por más, porque ponerme a analizar tanto, no sé, no tengo idea. La última pregunta, este viene del canal del Rancio, un canal de partezones, compa, la comunidad ahí, dice, pregunta, en la que te pregunta en la actualidad, ¿en qué lugar pones a la selección de Costa Rica hablando en la zona de la CONCACAF? Ya ves que antes estaba Costa Rica, por ahí estaba peleando el tercer lugar, este, ahorita en qué lugar lo tendrías, lo pondrías a Costa Rica? Yo en este momento lo pondría muy peleado entre cuarto y quinto, porque yo creo que no, no dudaría en que el top tres es en Norteamérica, Estados Unidos, México y Canadá, no, no en ese orden, no, no, no sé, pero yo creo que Costa Rica ahora la competencia la tiene con Panamá directa, y porque Honduras decayó, porque si no Honduras estaría ahí metido en la pelea, incluso tal vez más arriba, pero Honduras decayó mucho, el Salvador que viene un poco más atrás, yo creo que todavía le falta, aún Costa Rica en su momento malo, perfectamente les planta cara, entonces yo creo que el asunto es con Panamá, ahora vimos que ya nos ganó y nos eliminó en la Liga de Naciones, entonces pues tal vez por ese presente en este momento, o sea, justo por ese precedente que tuvimos, pondría tal vez a Panamá arriba, pero es que está muy volátil, o sea, fácil ahora en Copa Oro le da mejor a Costa Rica, no creo, pero bueno, tal vez le da mejor, y ya después otra vez Panamá no debe pasar, entonces creo que está muy peleado ahí cuarto o quinto lugar con Panamá. David, de las selecciones de Centroamérica, que tengo entendido que son seis, no, ahora, ¿Quién crees tú que vaya a tener el mejor papel y el peor papel entre esas elecciones? Bueno, también hay muchas expectativas, porque no es lo mismo que Costa Rica se quede fase de grupos que se quede Nicaragua, no sé, entonces también habría muchas expectativas, yo creería que Costa Rica le va a ir bastante mal y que fácil es de la que se podría hablar más de la excepción, o sea, yo no sé si El Salvador nos vaya, porque como estamos en el grupo con Panamá y El Salvador, tal vez la que haga fase previa es la accesible, entre comillas, pero podría hablarse fácil de que si Costa Rica no se despierta y porque aquí es a lo mismo que te dije, es entender a qué pueden jugar y fácil así podrían pasar la fase de grupos, si Costa Rica no pasa fase de grupos, se podría hablar de que es la que tiene el peor papel, entonces no me extrañaría verlo así, porque no te voy a decir Nicaragua, porque Nicaragua va creciendo mucho y no sé si vaya a pasar la fase de grupos, pero de Nicaragua pues es lo que se espera, ese es el punto, digamos, y de El Salvador no se tienen grandes expectativas, entonces si se quedan fase de grupos no creo que vaya a ser lo peor del mundo, de Honduras también se podría hablar, entonces yo creería que el peor papel va a estar entre Costa Rica y Honduras, de ver qué pueden presentar las dos y el mejor, tendría que tirar a Panamá, que Panamá lo veo, está haciendo bien, está creciendo, está haciendo un muy buen proceso, entonces pensaría que Panamá es la que tiene más posibilidades de hacer un buen papel, pero tampoco con expectativas, o sea, si me decís que ninguna llega a semifinales, no me extrañaría, o sea, no las veo con grandes expectativas ahora. Si llega un fracaso, David, de Costa Rica, ¿crees que ahora sí la federación tome cartas en el asunto y despida a Luis Fernando Suárez, o de plano van a aguantar todavía para no darle, creo que son 500 mil dólares, ¿no? El finiquito Luis Fernando Suárez. Por ahí anda, no se sabe si son entre 300 mil y 500 mil, pero yo creería que ya sería insostenible, o sea, un fracaso, tiene que ser un fracaso fuerte, o sea, como te digo, quedar fácil fuera de grupos, aún yo creo que quedando fuera en cuartos, si no se hace un buen papel, hay con qué, hay razones para despedirlo, y esperaría que sí lo hagan, pero es complicado, ¿no? O sea, igual como te digo, en teoría ya ahora, a mitad del siguiente semestre, creo que es, no estoy seguro, pero se va a cambiar la dirigencia y todo esto, entonces también ahí ya perdería él su fuerte, que es la defensa que tiene en este momento, de la gente que está en la federación, pero no sé, yo lo veo ya insostenible, o sea, ya para mí ya es insostenible, pero creo que por esa razón tiene que ser ya algo como demasiado llamativo para que lo terminen echando, pero no sé, por mi parte, ojalá, es lo que puedo decir, porque ya ni sé, puedo esperar cualquier cosa de la gestión de la federfútbol. Sí, creo que todo lo que he leído, todo lo que he escuchado de la prensa de aficionados, creo que todo el mundo está pidiendo, ¿no? Ya que salga Luis Fernando Suárez, no mencionan, siendo sincero, no mencionan algún entrenador por ahí que les gustaría, pero lo que piden de entrada, en corto, es que salga Luis Fernando Suárez. Sí, sí, no, no, yo pocas veces he visto tanta ruptura con la selección, y más bien, después de tanta unión que se dio en la eliminatoria, imagínate lo mal que tiene que estar todo esto, para que toda esa unión que se dio, y que fue lo que nos ayuda a clasificar en cuestión de un año, decayera a cero, o sea, es insostenible. David, pues ojalá, mira, podamos hacer algo, ¿no? Antes de, o durante la Copa Oro, este, esperamos ahí que, ojalá pudieras tener un tiempecito, regalarnos por ahí. Sí, claro. Ya sea un previo a uno de los partidos, no, no más de las, de la sección mexicana de Costa Rica, ¿no? En general por ahí, este, ojalá que realmente pudieras regalarnos un tiempo ahí. Sí, sí, dale, dale, claro, por supuesto, ahí podemos seguir hablando, y, y cuando podamos ahí, aparecemos, con todo gusto. Ya estás, David. Bien, pues no te quito más tu tiempo, David, este, me pasas, este, ahorita ya en privado tus redes sociales, para que, este, ya los morros puedan visitarte, te digo, hay mucha gente mexicana que te sigue, que pidió la entrevista, se agradece, muchísimas gracias por aceptarla. Morros, les digo, en cuanto yo le mandé mensaje a David, inmediatamente me contestó, así que, de verdad, muchísimas gracias, esperemos que te la hayas pasado a gusto, nos faltó a lo mejor más temas, pero, por otro, te digo, vamos a, más adelante por ahí, este, ves cómo está tu agenda y que nos puedas regalar una, una entrevista más por ahí. Sí, sí, claro, estamos hablando cuando quieran. Bien, bien, muchas gracias, David. Bien, morros, entonces, espero que les haya gustado el video, que les haya gustado la entrevista, como lo comenté, vamos a dejar en la descripción los enlaces, las redes sociales de, de David, para que nos sigan por ahí, y este, y alguna pregunta más que quieran dejar, ya quedamos que a lo mejor más adelante tenemos una inauguración ahora con la Copa Oro. Bien, entonces, si Dios le gustó, vamos a parar, gallo, a remoros, pues. Gracias. 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 Gracias por ver el video.